Tienes una teoría muy intuitiva, parece que guay. Hablas del espacio-tiempo, se transformará con la velocidad. Paradojas a tu tiplén, la salla está en la sopa, pero puedes vencer. Contracción y dilatación, cómo cambia la vida con el observador. Es la relatividad, todo geometría, no hay nada a la par. Nos falta otra dimensión, sólo llama Minkowski y se saca un decor. Hay precesión orbital y a tus contemporáneos les siento a mí mal. Mercurio es ese hijo de puta, cambiando su ruta sin explicación. Tú aplicas la corrección, el espacio y el tiempo nos los curva el sol. Con su masa deformará cualquier trayectoria en su vecindad. Es la relatividad, todo geometría, no hay nada al azar. Una ecuación tensorial, que parece muy fácil, pero es demencial. Es la relatividad, las gravitatorias y también el Big Bang. Ahí va singularidad, pasa tu GPS, hay causalidad. Es la relatividad, tu amo era instantáne que ya somos fans. Así que hace 100 años ya, vamos todos de par y que hay que celebrar. ¿Un pez grande es un pezón? ¿Pero qué mierda de rima es esa? La que se me ha ocurrido. ¿Pero para eso te pago? ¿No me pagas? ¿Pero que te calles ya becario de mierda o te dejo sin contrato precario? No, no, por favor no. No, 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 no. Vale, vale. Vuelve, aquí me pago anda. Puto amo de la Einstein. ¿Pero qué es un helicóptero? No, yo creo que es TV, pero necesito la opinión de un expert. No, Míriam, por eso que te paga. No, Míriam, por eso que te... No, Míriam, por eso que te paga. Una, dos, tres, tres. Ay, perdón, esta te va a romper la carrera. Tira arriba. Venga.